Alfonso Foncho Méndez Fui seleccionado nacional de Panamá en el año 1964 El día del futbolista en Panamá para mí representa algo grandioso Si yo tuviera que volver a nacer, yo fuera futbolista CTV a la cual le doy la gracia porque en realidad la edad que tengo, 80 años de edad Nadie me había tomado en cuenta y me tomaron en cuenta ustedes hoy en día Estoy muy orgulloso con eso y eso sale de aquí Es necesario que el país se llene de dirigentes por todas las comunidades Y salgan adelante, lleven a los niños por el buen camino Como lo hice yo por 46 años Me siento orgulloso de haber hecho mi trabajo, gracias ¡Y viene el gol! ¡Y viene el gol! ¡Y viene el gol!